Esto no se trata de que le damos el corte Mejor que esta parte si no eres un aporte Por la carretera sin llevar ni un pasaporte La idea es representar a Chile bien de sur a norte Mi estilo psycho, por la brapo deja el taco Oscura poesía de este rico la maniaco El flaco, te puso mano ría en esta traco Voy a pescar tu reso y convertirlo en una guía Desde el obituario, hardcore para el barrio Yo represento los suburbios en los escenarios Vine pa' entregarle un mensaje a mi adversario Afirmense la pera cuando aparezca el sicario Escritos de noche van bajo la neblina No es necesario un vicio pa' la unión de las esquinas Tampoco hace falta un disco puesto en la vitrina Para traer las tempestades como el temporal Catrina MC 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 yo MC 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 yo MC 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 yo Y buscando y odiado el escritor del mas allá MC 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 yo MC 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 yo MC 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 yo Y открывки en la vitrina Buscando y odiado el escritor del mas allá que a mí me esperaba yo señalé si luces en el parámetro escrito maldito creado con un falso átomo enfrentar un mundo sucio solo camino a mí guerrero creado para cumplir esta profecía no será fácil estar en la plataforma donde nadie capta la mente de Mr. Cyper MC 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 buscado y odiado el escritor y el más allá Rappers, vi para volar destruye a falsos líricos con la fuerza del ébola rasta mis vasos con brújulas no intentes desatar el poder de este animal Chico Mr. Cyper Psycho la evolución Mata pa KMC Represento Chile Veriflu un periodo de meteoros sonoros no hay deterioro, marco territorio la magia de no tener trucos ese universo musical escrito mi gran tesoro es raro, mil letras más o más humano pasión nocturna, el martirio purificado surfeando en caos tan normal y tan extraño sin salario más necesario arde el infierno con ángeles caídos creator impauto en este sitio bendigo sea maldecido encajamos solo en esto entendido color suicidio desolado mi faro, mil enfados se acumularon cuando el rap tomó mi mano 10 resultados en tragos en el prado este es el ácido lírico que exportamos MC 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 yo Buscando y odiando el escritor del más allá MC 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 yo Buscando y odiando el escritor del más allá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.